...trabajo y negociaciones, se resolvió la situación. Turrisi, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, cuéntenos un poquito qué desenlace tuvo esta situación con los empleados, en su mayoría todos recontratados. Sí, estamos muy contentos. En realidad no son recontratados porque nunca fueron empleados de la municipalidad. Eran empleados o becados de provincia y el municipio ha hecho un gran esfuerzo para contratar, absorber a 12 promotores. Realmente estamos muy contentos. Realmente fue un jugarse de esta gestión del intendente porque, bueno, estas personas venían de muchos años de precarización laboral, de idas y vueltas, y en agosto del año pasado, recién después de 6 años, el gobierno anterior, en tiempos de campañas, el gobierno provincial había tomado a 6, 6 o 7. Y bueno, después provincia decide no continuar con esto y el municipio absorbe a estas 12 promotores. ¿Bajo qué figura? ¿Un contrato ahora? Una contratación. ¿Y esto de alguna manera también le significa una mejora salarial? En realidad una estabilidad. Los promotores que entran, entran con un sueldo promedio de los empleados municipales. O sea, no pueden entrar con algo mayor porque los empleados municipales también en este momento están haciendo reclamos porque venían de muchos años con una depreciación de sus haberes. Entonces, bueno, el intento de esta gestión va a ser dignificar a los trabajadores. Este es el perfil de nuestro intendente. Entonces, bueno, cuando se puedan subir su suelo, se van a subir a todos juntos. Ahora, la premisa de trabajo que tenían estos trabajadores en el terreno era el relevamiento de las casi 50 tomas que hay en el bolsón. ¿Esto se comenzó, se concluyó? ¿Qué diagnóstico concluyeron? Esto se comenzó, estamos terminando las sextas tomas o barrios, estamos trabajando en tomas más recientes y tomas históricas, ¿no? Para poder llegar con mensuras donde corresponda, con reubicaciones donde corresponda, o detectando casos de gente que tenga más de un lote o gente que no lo necesite y haya tomado. Ahora, cuando hablan de reubicaciones, ¿uno se imagina a dónde? ¿En qué condiciones están los recursos como para darle algún tipo de solución habitacional? Todo esto está en análisis. Nosotros estamos gestionando el tema de tierras. Como ustedes saben, esto es largo. No se puede en cuatro meses solucionar lo que no se ha solucionado en años. Entonces, el tema de gestiones lleva un tiempo, un tiempo normal de gestión. Entonces, se están haciendo las gestiones, son positivos los pasos que se han estado dando. Y bueno, cuando tengamos noticias al respecto, nosotros vamos a contarles. Ahora, con este relevamiento van a tener una mirada más definida de cómo se preparan para un invierno en el que hoy ya nos mostró las garras. ¿Tienen algún plan de contingencia ya preparado? Mirá, ya se ha firmado con la provincia el plan calor, así que empezamos con el funcionamiento del plan calor. En realidad, el plan calor no es la cobertura del total de leña que pueda utilizar una familia, sino que es una ayuda a lo que ya la familia vaya juntando, vaya previendo para el invierno. Esto tiene que estar claro. Y es para situaciones de riesgo, situaciones donde la familia no pueda conseguir su propia leña. Años anteriores se gestionaba el plan calor, una ayuda económica desde provincia, y luego se utilizaba la madera que se rescataba de los bosques siniestrados o los permisos que había aquí en la zona. ¿Se va a hacer el mismo sistema? Mirá, el plan calor se contrata a gente, o sea, se compra leña a un proveedor. Lo que no vamos a hacer, lo que se ha hecho en otras ocasiones, es el tema de talas indiscriminadas. Entonces, esto lo vamos a hacer en acuerdo con bosques, para realmente que la madera que se utilice para el plan calor sea sacada de los lugares... Y sobre todo que no sea madera verde. Exactamente, exactamente. En estos tres meses de gestión que llevan, ¿qué diagnóstico social han hecho? Porque toda vez que termina el verano, llega el otoño, mucha gente que se queda sin trabajo en las chacras o lo estacional del turismo, y esto va a incrementar la desocupación en los primeros meses de invierno. ¿Hoy qué panorama están observando? Mirá, te hago un mapeo de la situación en la que nos encontramos. No nos encontramos solo con un estado municipal complicadísimo económicamente, sino con una situación social estructuralmente muy complicada. El tema de cerca de 50 zonas tomadas, el tema de la precariedad habitacional, o sea, no es solo el estado municipal... Los servicios también, ¿no? Los servicios. Encontramos una situación local realmente acuciante. Pero estamos muy esperanzados, hay otra proyección provincial y local. Lamentablemente no pudimos empezar este proceso de crecimiento en el 2003 junto con el Estado Nacional, que empezó todo un tiempo de recuperación, sino que nosotros llegamos a Bolsón, o sea, o pudimos llegar al gobierno recién en el 2011, cuando ya han pasado muchos años que nacionalmente nos estamos recuperando, pero localmente y provincialmente venimos para atrás en muchos años. Ahora, juegan también con el condicionante de la paciencia de la gente, porque hay un tiempo, dicen, son nuevos, seis meses, un año, está bien. Pero después empiezan a querer ver resultados, en cuántas casas se consiguieron, en cuántos servicios. Bueno, pero en esto estamos trabajando fuertemente. Y este tema, este tema de lo social y lo difícil del invierno, es un tema estructural acá en el Bolsón. Y creo que no se soluciona con bolsones de comida, ni con... Acá hay que cambiar la matriz productiva. O sea, Bolsón tiene que empezar a depender no solo del turismo. El turismo es perfecto, es fabuloso y da muchas fuentes de trabajo. El tema es que no podemos depender solo del turismo. O por lo menos alargar la temporada, porque usted ve los números, dice, el turismo le deja 300 millones por año, así que la fruta fina con 50 millones, es mucha la diferencia, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos, como se dice comúnmente, poner los huevos en diferentes canastas. Porque si ponemos los huevos o esperamos que solo del turismo salga el crecimiento económico, entonces, bueno, estamos trabajando en esto. Por ejemplo, uno de los reclamos acá en Bolsón es el tema mano de obra calificada en construcciones. Bueno, y para esto estamos trabajando. Ahora estamos, vamos a iniciar capacitaciones gratuitas en todo lo que son oficios de la construcción. ¿Se busca revalorizar los oficios? Sí, exactamente. Lo ideal, y por lo que vamos a trabajar, pero esta va a ser una gestión a más largo plazo, es que acá en Bolsón pueda haber alguna escuela técnica o industrial. Esto sería ideal. O de formación técnica mínima, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, que traen mil cosecheros por temporada. Porque eso no se genera acá. Exactamente. Entonces, poder acá en el Bolsón, poder desarrollar otras propuestas productivas que nos permitan un crecimiento parejo para toda la sociedad. Para que no todos los inviernos, cuando se termina el tema del turismo, tengamos las situaciones acuciantes que tenemos. Redondeamos entonces que no es tan difícil hoy la situación comenzando el invierno, en lo social, pero están tomando las prevenciones del caso. No, el plan calor ya se firmó el convenio. Se está acordando con proveedores para el plan calor. Se firmó el convenio para el nuevo programa nutricional, que va a ser muy bueno. El nuevo programa nutricional... ¿Para cuántas familias estiman? Y aproximadamente 500 familias. ¿Cuándo estaría en ejecución? Y estaría en ejecución a partir del mes que viene. En realidad, este mes ya van a empezar a cobrar la gente que tenía el PNSA con un aumento. El tema es que ha habido que hacer una limpieza de padrones. Esto es conveniente decirlo para alegría también de toda la gente y para mal de algunos. ¿Notaron injusticias? Notamos injusticias y un crecimiento desmedido de los padrones tanto del PNSA como del comer en familia en la época eleccionaria. Entonces, bueno, con la ayuda de promotores que ya conocían estas situaciones, entrevistas a la gente, se entrevistó a cerca de mil familias, entrevistas a la gente y cruzamiento de datos, ¿no? Que también lo hacen en provincia, se están limpiando los padrones. Ah, sí. Los promotores estaban en conocimiento de esto, que es lisa y llanamente denigrar a la persona en voz de un voto, tratando de conseguir un voto. ¿Por qué no se denunció? Mirá, también hay muchos condicionamientos y para todos los empleados municipales. Vos podés preguntar acá dentro de la municipalidad, muchos empleados municipales conocían cosas, pero, bueno, había toda una cuestión de temor de denunciar algo por perder el trabajo, por un montón de cosas. Y porque, bueno, por ejemplo, en este caso los padrones crecían y había cosas que no eran decisión de los promotores. Básicamente no solo había desidia, había corrupción, sino también que había apriete a los empleados. Yo no te puedo decir un apriete directo, porque, pero yo creo que había ciertas cosas que no se denunciaban por temor. Muy bien, tú ves y muchas gracias. De nada, gracias a vos. La palabra...